El siguiente que vamos a revisar son redes neuronales para hacer localización. Como habíamos dicho antes, la localización corresponde no solamente a decir qué corresponde a la imagen, sino a indicar con una bounding box o una caja dónde está ese objeto que es el que la red neuronal está clasificando. Estas arquitecturas usualmente tienen la forma de la imagen superior. Entonces tenemos todos nuestros bloques de capas convolucionales y de pooling, que puede ser como Lennet, como AlexNet, como Google Lennet o cualquiera de las otras arquitecturas que hemos visto, ¿ya? Y al final, en el último feature map, la red se divide en dos. Es entonces, o se denomina usualmente como una red con dos cabezas, ¿ya? Tiene una cabeza con capas fully connected que terminan en predicción de clase, ¿ya? Entonces podemos imaginar entonces que esta es la cabeza que nosotros hemos usado hasta ahora, donde la salida tiene función de activación softmax y la entrenamos usando entropía cruzada entre las predicciones y las etiquetas. La segunda cabeza es la parte nueva, que usualmente también tiene capas fully connected, pero la salida es bastante distinta. La salida, en este caso, entrega una tupla en lugar de un vector de clasificación y es una tupla que se entrena usando regresión, ¿ya? Por eso es que entonces se conoce como cabeza regresora. Esta tupla corresponde a una parametrización de esta caja o bounding box que habíamos hablado antes. Y distintas arquitecturas usan distintas parametrizaciones de este bounding box. Aquí estoy mostrando una en particular que corresponde a cuatro números, una tupla con cuatro elementos, donde los primeros dos, bx y by, corresponden a la posición del pixel central de esta bounding box, ¿ya? La posición de esta caja en la imagen, o sea, a cuál fila y cuál columna corresponde. Y, además, cuál es el ancho de la caja y cuál es el alto de la caja, ¿ya? Esto puede estar en pixeles o podría estar, por ejemplo, relativo al tamaño de la imagen, ¿ya? Entonces, esos son típicamente los cuatro números que devuelve esta cabeza regresora. Luego, esos cuatro números, esta salida que es lineal, ¿ya? Se entrena, por ejemplo, con el error cuadrático entre estos cuatro números y el bounding box que tiene la imagen. Por supuesto, al igual como en clasificación necesitamos imágenes etiquetadas, aquí necesitamos para entrenar imágenes etiquetadas que además tienen un bounding box. Entonces, el trabajo de etiquetado es un poco más complicado, un poco más costoso. Ya no es solamente, ya no tenemos solamente que decir que en esta imagen hay un gato, sino que tenemos que entregarle las coordenadas, ¿ya? Eso es lo que se necesita para entrenar una red que hace localización. El caso de detección difiere de la localización en el sentido de que ahora puede haber más de un objeto de interés en la imagen y queremos encontrarlos todos. Y aquí hay varias estrategias que se han utilizado. De hecho, es un problema que todavía se investiga de forma bastante activa, ¿ya? Y aquí vamos a revisar algunas. La primera estrategia, que es tal vez la más simple, pero la que hoy en día se ocupa menos, porque es muy costosa, es la estrategia de la ventana deslizante, que es la que se está mostrando en la imagen de arriba. Entonces, nosotros ya sabemos que podemos hacer convolución, ¿ya? Y la convolución opera básicamente como una especie de ventana deslizante. Entonces, si tenemos una imagen, una imagen de un cierto tamaño, nosotros podríamos definir un cierto tamaño de ventana y para cada ventana buscar un objeto de interés, ¿ya? Como lo está mostrando la figura de arriba. Entonces, es como aplicar nuestra red convolucional que ya teníamos antes, pero en distintas partes de la imagen. Luego, lo que se hace típicamente es juntar los bounding box o calcular el traslap entre los bounding box y preservar solamente el que tiene máxima probabilidad. Ya recordemos que cada bounding box, además de sus coordenadas, la cabeza de clasificación nos va a dar un vector de probabilidades. Entonces, el que tenga el vector más puro, es decir, que más se acerque a una sola clase, ese es el bounding box que se preserva. Como había dicho, la estrategia de ventana deslizante ya no se ocupa tanto hoy en día porque es demasiado costosa. O sea, probar todas estas regiones, una por una, eso toma bastante tiempo. Entonces, si el objetivo es hacer una detección rápida, este modelo no es muy bueno. La siguiente que se propuso fue esta estrategia conocida como Region Proposal, que justamente se contrapone a la anterior en el sentido de que ya nos vamos a probar, ya, si cada ventana deslizante es una región que vamos a estudiar, esta nueva estrategia ya no prueba todas las regiones, sino que primero hace un preprocesamiento, típicamente que es no supervisado, usando, por ejemplo, métodos de clustering, para encontrar cuáles son las regiones más interesantes, ya, usualmente usando un criterio bastante conservador. Tratar de eliminar la mayor cantidad de regiones, pero siendo conservador para no perder nada importante. Luego, entonces, se pueden aplicar las estrategias de clasificación solamente en esas regiones que fueron seleccionadas. Por ende, es mucho más rápido que la estrategia de la ventana deslizante. Los métodos más recientes para detección son los que se conocen como métodos de una pasada. Por ejemplo, el Single Shot Detector, la SSD, o la red You Only Look Once YOLO, que ya va como en su versión número 4, que consisten en dividir la imagen de entrada, que hay una imagen, se divide en una grilla, típicamente, o sea, esto, por supuesto, es un parámetro que el usuario debe especificar, pero en versiones, en las primeras versiones de YOLO, se usaba una grilla de 7x7, y en cada grilla se prueba un set de bounding box, una familia de bounding box, con ciertas formas, formas que fueron predefinidas de acuerdo al tipo de objeto que se pretende encontrar en esta imagen. Entonces, se divide la imagen en la grilla y se prueba cada uno, cada este conjunto de anchors, o anclas, o bounding boxes, y luego se aplican técnicas para juntar los bounding boxes que están repetidos, como las que mencionamos antes, que consisten en ver la intersección entre los posibles bounding boxes. Los métodos de una pasada, a diferencia de la estrategia anterior, no necesitan proponer regiones, y por ende, son en general muchísimo más veloces, no necesariamente con una mejor precisión, pero sí mucho más veloces. De hecho, estos métodos son los que se ocupan hoy en día cuando se necesitan aplicaciones de detección que sean en cuasi tiempo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!